¿Qué se aprobó con la ley Bases? El Senado aprobó la ley Bases en general tras el desempate de Villaruel, pero luego se votó en particular, donde se aprobó el RIGI, la reforma del Estado, la nueva reforma laboral, el paquete de privatizaciones de empresas estatales esenciales, los impuestos al tabaco y el bloqueo y la moratoria fiscal. Asimismo, se declaró una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. De este modo, se le otorgaron facultades delegadas a Javier Milei, pudiendo gobernar mediante decretos de delegación legislativa, que tienen un control similar a los DNU. Esto le permite al presidente de la nación realizar reformas sin pasar por el Congreso. Lo único que la oposición consiguió rechazar es el capítulo que proponía la restitución del impuesto a las ganancias y el que pretendía elevar el mínimo no imponible de los bienes personales, subiéndolo de 27 millones de pesos a 100 millones de pesos.